¿Cómo están Luis Carlos? Muy buenas tardes, un placer acompañarlos. El día de hoy a la afición arrancamos con algo de automovilismo, porque precisamente a Checo Pérez le tocó dar rueda de prensa el día de hoy. Él se encuentra allá en Austin, Texas. Y nuestro compañero Carlos Contreras Legazpi se encuentra allá con todos los detalles. ¿Cómo estás Carlos? Aquí te escuchamos.